Un bolero Un bolero Que te rompa el corazón Un bolero Para bailarlo sin prisa Un bolero Para agrandar tu sonrisa Que te cuente Que te diga Como te quiero Un bolero Tierno y grande Como mi amor Porque a pesar de que vivamos juntos Hoy me parece que andamos distantes Es por eso que te quiero volver A enamorar Porque a pesar de que vivamos juntos Hoy me parece que andamos distantes Es por eso que te quiero volver A enamorar Un bolero Para amarrar tu cintura Un bolero Para alcanzar la locura Que te cuente Que te cuente Que te diga Como te quiero Un bolero Tierno y grande Como mi amor Porque a pesar de que vivamos juntos Hoy me parece que andamos distantes Es por eso que te quiero volver Es por eso que te quiero volver A enamorar Vámonos Mi vida A bailar Vámonos Que te quiero Enamorar Porque a pesar de que vivamos juntos Hoy me parece que andamos distantes Es por eso que te quiero volver A enamorar Porque a pesar de que vivamos juntos Hoy me parece que andamos distantes Es por eso que te quiero volver A enamorar A enamorar A enamorar